¿Cómo les va? Bienvenidos al show del problema. Hoy nos vamos a meter con algo que de verdad puede llegar a generar un momento horrible. Ya está generando un momento horrible en esta pareja. Venía todo bárbaro hasta que empecé a mezclar amor con trabajo, familia con trabajo. Les presento a Ana, Pablo y al hijo que nadie quiere, parece. En realidad, viene Ana a decirle a Pablo que su hijo, es una familia ensamblada, les está robando. Les está robando en la empresa de toda la vida, la empresa en la cual vienen laburando. Desde que lo metieron en la empresa a él, no hay más que problemas. Así que yo quiero que ustedes presten atención, porque esto le puede pasar a cualquiera con cualquier persona. Ahora, si se trata de un hijo, y sobre todo el hijo de tu pareja, o sea, el hijo que vos amás, que me imagino es como un hijo tuyo para vos, ¿qué haces? Feliz comienzo de semana para todos, estamos en vivo. Ana, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, qué acusación, ¿no, mujer? O hay que tener muchas pruebas para decir que el hijo de tu pareja te roba, o no sé. Indicios, indicios. La verdad que un poco de enojo, un poco de nostalgia, no sé, por lo que quedó en el tiempo, este amor que me lleva a aguantar una y otra y otra vez. Sabe, Pablo, que llevamos más de 20 años juntos y la venimos remando, remando, remando. Pero ya es como que ya está. No, estoy saturadísima, la verdad. Contame un poco por qué crees que el hijo de él les está robando. ¿Lo metieron en la empresa donde tienen ustedes? ¿Tienen una empresa ustedes? Sí, una empresa que es hereditaria de mi padre. O sea, es tu vida, es como tenerlo a tu papá presente ahí. Toda la vida y Pablo está desde ahí, desde que éramos novios y así. ¿Y este chico? Este chico lo trajo hace más de un año con nosotros y es de otra relación. O sea, Pablo, a ver, lo querés mucho porque es el hijo de tu pareja, pero a la vez es como que decís, ya no lo quiero más porque en realidad está haciendo algo que no me gusta. Es que siempre fue conflictivo, siempre con una cosa con la otra. ¿Le quisieron dar una mano con laburo? ¿No quiere laburar? Ok, ok. ¿Un vago? Sí, es un vago, un vago terrible y ya estoy saturadísima. Bueno, dejame hablar con Pablo porque es su hijo. Ahora yo pensé que iba a decir, es como un hijo para mí. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. ¿Cómo andás? Ponele que bien. Ponele que bien, maestro. Te veo, sos el típico laburante, compañero. Laburé toda mi vida. ¿Y qué pasa con el pibe? ¿Qué pasa con tu hijo? Primero, ella no lo quiere porque en realidad es mi hijo, no es hijo nuestro. ¿Nunca lo quiso porque es tu hijo? Yo no sé si nunca lo quiso porque... ¿O nunca lograron ensamblar la familia? Y no, no logramos ensamblar, familia. Pregúntáselo, ¿nunca lo quisiste a él? ¿Nunca lo quisiste a Ricardo? Sí, siempre lo quise porque en realidad vos sabés que siempre que había una cosa para el Dani... Pero ahora, ahora que metió la mano en la lata no lo querés. No, pero lo trajo a casa y el conflicto creció. Ahí empezó. Y empieza. ¿Es cierto, tu hijo es un chico conflictivo, problemático? Y como cualquier pibe joven tiene... No, 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 no. No, Pablo, no. Es que cualquier pibe joven no es un pibe problemático. O sea, puede tener sus crisis, pero no que vaya a meter la mano en la lata, que vaya a robar directamente el expreso. No, no, eso es una injuria. Es un invento, chico. No, es verdad. Es un invento. Hay indicios. Hay faltantes, los clientes se quejan, las cosas no llegan a tiempo. Bueno, vamos a analizarlo y vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Qué feo que se estén acusando así. Digo, esas cuestiones cuando no se ensamblan la familia es horrible. ¡Feliz comienzo de semana, Silvita Freire! ¿Cómo va, hermosa? Mirá, Acuamarina te has venido hoy. Me gusta ese color. ¡Verdad! Hola, Yushito hermosa, ¿cómo va? ¡Buen día! Mirá, mirá qué feliz coincidencia con Silvi. ¡Verdad, verde! ¡Verdad, verde, verde! ¡Diamantes! ¡Qué lujo que tienen nuestras chicas! Doctor Carp, ¿cómo le va? Bueno, yo también lo agradezco, por suerte. Ah, no, vale un montón. Son truchos igual. Sí, 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 eso es una fortuna. ¡Guárdelo, que con el tiempo crece! Juli Pérez Reggio, bienvenido. Todo, Fletado SDP, ese es el hashtag. Fletado SDP. Nos escriben y nosotros les leemos al aire. Perdón, ¿ya lo echaste de la empresa? ¿O no querés que labure más? ¿La decisión es de ambos? La empresa es tuya, en realidad. No, la empresa es de mi padre y yo la heredo. Y estamos hace rato queriendo que con esta situación del país... ¿Y vos también trabajás en la empresa? ¿Vos sos una empresa familiar? Sí. ¿Con los quilombos que hay con el país? ¿Vos querés salir adelante y te meten a este pibe que... Perdón, ¿eh? Perdón el gesto, ¿no? No, no, no. Hace limpia para brisa. Sí, lo llevamos a este punto porque es indefendible la situación. Déjame ver esto, déjame ver esto y lo vamos a empezar a analizar con los chicos. A ver qué es lo que pasa, ¿eh? Fletado SDP. Ok. ¿Cómo que? ¿Hola? ¿Sí? ¿Cómo que no le llegó? Disculpe, disculpe. No, no. Lo soluciono, en media hora le llega. Gracias, gracias. ¿Qué pasó? Escúchame, Pablo, ¿qué pasó con el encargo? ¿No llegó? Y el abuelo iba a entregarse y dijo que ya estaba en eso. El abuelito, mirá. Mira, el cliente me llama y justo en tiempo de pandemia vamos a perder otro cliente. ¿Qué te pasa? Bueno, pero tiene que haber una explicación. Vamos, le preguntamos a Anahuel qué pasó y listo. Siempre Anahuel, siempre Anahuel. Mételo en casa. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo viene la cosa, no? ¿Anahuel o un abuelito en el medio? Siempre parece la excusa. Acá en la ceja lo tiene, ¿no? Sí, sí, acá. Y todo para discutir con vos. A ver, ¿qué me saca, Yuyito? A ver. Bueno, veo que Ana, la comprendo, porque ¿qué sucede? Ella cuando conoce a Pablo... No, el hijo es pequeño. Sí. Bueno, pequeño grandulón. No, pero cuando se conocen, dice. Cuando se conocen, es pequeño. Ese pequeño va creciendo y se transforma en un adolescente grande o ya un joven. Y ahí empieza a ver que como no es el hijo, dice. ¿Y yo por qué me tengo que bancar a este chico? Esa es la pregunta que se puede estar haciendo Ana en este momento. ¿Y qué es lo que sugerís, Yuyito? ¿Qué es lo que sugerís? Seguir con la pareja. ¿Tienes que bancar ese hijo de su pareja? Bueno, yo creo que antes de elegir una pareja, antes de definirse por alguien, yo recomiendo lo siguiente. ¿Antecedentes? ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, vos tenés que agarrar... Me voy a sacar esto un minuto porque tengo una orejita muy delicada. Ay, perdón. No me gusta meterme cosas. Ok, ok. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Vos tenés que agarrar lápiz y papel y vos anotás todo lo que querés de un hombre y lo que no vas a aceptar. Pero para, este chico, Nahuel, lo crió tu ex-mujer, tu ex-pareja. Sí. Pasó más tiempo con la mamá que con vos. Hay que ser sincero, ¿no? O sea, cuando ella me conoció, ya sabía que tenía un hijo. ¿No me gustó el pañuelito eso, ajustarlo un poco y tironear la rienda, no? Faltó un poquito de... Lo que pasa es que yo tengo que reconocer que no... Fallaste. Y un poco fallé. ¿Cómo es la relación que tenés con tu hijo? A ver, vos te sentís en falta con él. Yo me siento que estoy en deuda con él. Pero por eso le estás dando una mano. Y sí, hace un año y medio vino a vivir con nosotros, decisión de él, me pidió. Ok. Ella lo aceptó o... No, lo acepté. Lo aceptaste. Lo acepté por vos. Pero no. Lo acepté para estar bien con vos. Pero lo aceptaste. Silvia, voy con vos. A ver, no sé si coincidís con Yuyito que hay que pedir una lista de antecedentes o qué. A ver, Silvita. A ver. Vos sabés qué interesante lo que acabás de agregar. Ana, bienvenida. Te vamos a hacer el aguante, trajiste un problema, te vamos a ayudar. Pero lo que recién agregaste, lo escuché con los oídos de Nahuel. Entonces vos dijiste, nunca me lo banqué, yo lo acepté por vos. Por vos. Ahora, yo me preguntaba, siendo yo Nahuel, ¿qué haría si tuviera que compartir con vos mi vida? Si tuviera que compartir con vos un trabajo, mis proyectos, mi futuro. ¿Cómo actuaría yo con una mujer que dice, yo a él lo banco solamente por vos? ¿No te parece mucho desprecio para establecer un vínculo? No, lo que pasa es lo siguiente. Que él trae unas conductas desde la casa que no corresponden a nuestra lógica de familia. Esa es otra cuestión. Vos sabés perfectamente que nosotros tenemos unas reglas, somos estructurados, nuestra casa tiene tiempo. Orden, horarios, respeto. Este chiquito sale cuando quiere, no hace nada, es un vago. Ok, ok. Un vago. Para poco, no es vago, es un poco descansado. El problema es que ahora que empezó a trabajar, que lo puso a trabajar conmigo, también se queja. ¿Pero trabaja o no trabaja? Sí, trabaja. ¿Roba o no roba? Está trabajando conmigo. Es como un tren que cada tanto se va del carril, digamos, ¿no? Sí. Doctor Carp, ¿cómo le va? Usted tiene experiencia en este tipo de temas. Yo tengo mucha experiencia. Hola, Ana, ¿cómo te va? Ana, el doctor Carp lo saluda. Ana, te estoy hablando. Te está hablando Carp. Hoy no te quiere saludar. El doctor Carp. Ana, te estoy hablando contigo. Sí, sí. Bueno, están nerviosas. ¿Qué quieres? Sí, sí. Vamos de nuevo, arrancamos. Ana, ¿cómo estás? Bien, acá, un poco nerviosa porque esta situación me supera, me supera en realidad porque no es que yo no lo quiera, no es que lo desprecie. Ana, Ana. Ana, ¿sabes que no te banco? ¿Por qué? Que no te soporto. ¿Por qué? Desde que te conozco me pareces una persona que... Hace 20 segundos. Ingrata me es suficiente para conocer a ciertas personas. Dos minutos no conocen. Escúchame. Pero pará, 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 pará. El problema es tú y yo estoy fallando. Perdón, Ana, un segundo. En algo le estás fallando. ¿Quién está fallando? ¿Vos? ¿Vos? No, ella. Ah, le eché la culpa a ella. ¿Y el problema son vos? Fíjate que lo primero... No, ella. ¿Usted? ¿Tu hijo roba y yo soy el problema? ¿Tu hijo roba y yo soy el problema? ¿Vos lo amás a él? ¿Qué te pasa? ¿Vos lo amás a él? Por supuesto. ¿Y vos lo amás a ella? Por eso está su hijo en la casa. La amo mucho. Se nota, ¿eh? Ni que no hablar. Vamos a ir a la nación. Ana, te voy a hablar como le hablo a mi mujer. ¿Vos te pensás que me gustan todas las cosas tuyas? ¿Vos te pensás que sos perfecta? Yo te voy con las buenas y las malas, con tus defectos y con tus virtudes. Y más en las malas. Así que bancátela. Mi hijo es mi hijo y viene conmigo. ¿Perdón? ¿San se acabó? ¡Pam! Y claro que sí. ¿Cómo San se acabó? Y obvio que sí. Bancátela. Da la vuelta a la cara y ponle la mejor sonrisa. ¿Cuál es el casta, Juli? Perdón, Carlos. No sonrisa. Porque si no me manda a mudar su voz. Y se terminó. No son a mi sangre. Y me manda a mudar. Un segundo. Bueno, ¿qué querés que le haga? Por ahora, Ricardo. El que la siente, la buena. Bueno, que te vas a ir a otro lado. Ana, un segundo. ¿Sabés qué pasa? Cuando tu vida está bien. Yo no lo quiero fumar. Cuando tu vida está ordenada. Cuando tus cosas están bárbaras, ¿viste? Tenés el servilletero donde va el servilletero. La hierba donde va la hierba. Es verdad. Los huevos donde van los huevos. Exacto. Va todo. Que te pone la hierba en el piso. Que no hace la cama. Que no cocina. Que no lava. No plancha. No hace nada. Es horrible. De verdad. Cualquier persona. Ya uno que vive a sol. Imagínese estás en pareja. No lava ni siquiera la taza. La familia venía bien. No hace nada. ¡Vividor! ¡Vividor! ¿Cuál es el hashtag, Juli? ¡Fletado SDP! Un segundo. Ana, escuchá. ¿Cuál es el hashtag? ¡Fletado SDP! Qué bien que sales, Juliana. Muchas gracias. Cuando hace silencio, vale. ¡Fletado SDP! Ok, gracias, Juli. Estamos en vivo. ¿Tienen hijos? Sí, tenemos un hijo. ¡No, el negro! ¡Ahora la comparación! ¡El negro es diferente! ¡Para, para, para! El negro tiene conducta. El chico le marcamos. Ana, por favor. Búscame en la base de datos cinematográfica a Ángelo Demonio. ¿Qué es eso? Porque de verdad que el hijo de mi pareja es un demonio y el hijo de ambos es un ángel. Ahora, ¿será tan así? Sí, puede ser. ¿Es tan así? Digo, perdón, Yuyito. Sí. Perdón, ¿eh? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, sí. Acá hay algo que no se están haciendo cargo y no son responsables. ¿Qué cosa, Nico? ¿Por qué cada cosa con cada cosa y por qué quién con cada quien? ¡Ay, qué rico! ¿Vos te pensás que a nosotros nos vas a venir a una clase de moral? ¿Nos vas a venir a enseñar a nosotros quién debe ser quién? ¡Es mi hijo! ¿Cómo debe ser? ¡Es mi hijo! Nunca se hizo cargo y de que se hace cargo te arruina el matrimonio. ¿Estás dispuesto a separarte vos, hermano? ¿Querés separarte? No. ¿Querés separarte? ¿Querés quedarte patitas en la calle sin laburo, sin nada? No, no quiero quedarme así. ¡Entonces reaccioná! ¡No tengo voz! ¡Se van a fletar! Bueno, pero... ¡Es mi hijo! Entonces paran un poco. Por favor. Mira, Pablo, lo acepté por vos. Dejáme un segundo, Ana. Déjame ver esto. Porque ahora se va a empezar a pudrir todo mal, ¿eh? Silvia, atenta, ¿eh? ¡Ahí voy! ¡Míralo él! ¡Vamos! ¡Míralo él! ¡Míralo él! ¡La abuelito! Tenés que estar laburando. Estaba descansando. ¡Cansado! ¡Venís cansado, lo loco! Te levantaste a la meta de colar. No estás laburando, estás escabeando. Anda a laburando. Anda a laburando. Anda, ya tenés que estar laburando. ¡Uy, loco, esperá! ¡Este es lo mismo, loco! ¡Anda, anda, anda! ¡No me la buscan esta! Claro, el padre es laburando. Vos también te lo que te gavís al plato, ¿no? Lo ves ahí echado tomando una birra. Es indefendible esta imagen, hermano. Un inconsciente. O sea, ¿quién está acá? ¿Quién es el responsable? En vez de estar tomando un licuadito de banana, una leche chocolatada. Mira la hora de la colación. ¿La hora de la colación? ¿La colación de birra? 9 de la mañana. ¡Colaste una birra, cabezona! Dame tweets cuando los tengas y ahora vamos a ver algo. ¿Les puedo decir una cosa? ¿Qué pasó? La estoy pensando desde esta mañana a las 7 y cuarto. ¿7 y cuarto? Sí. No sé qué hora arrancan ustedes. 7 y cuarto. Hoy pensaba en una mujer como vos. Muchas gracias. Y decía, ¿qué difícil debe ser cuando las cosas vienen bien que un tercero se meta en la pareja y te termine condicionando? Ahora, yo le pregunté algo en la hace un ratito. ¿Che, te querés separar? No, no me quiero separar. A ella le pregunté, ¿Che, te querés separar? No, no me quiero separar. Y si no se lo están diciendo, no lo están pensando, pero lo están haciendo de a poco. Miren esto. El hijo de mi pareja es un demonio. Nuestro hijo es un ángel. ¿Qué obra de arte encontrar? Es que es cultura pura la producción. De verdad, gracias. Muy bien. Abuelito, ¿qué ves? Digo, ¿no será que se quieren separar y es la excusa perfecta? ¿O ella lo quiere dejar a él? Mirá, por un lado puede ser eso, Nico, pero por otro lado puede ser que el pobre Nahuel, como le meten tantas... ¿Pobre Nahuel? Para, pobre Nahuel. No, 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 no. ¿Qué te pasa con Nahuel? Pobre Nahuel, el abuelito es el que... Es de la colación. Que le meten tantas etiquetas, sos un vago, sos un irresponsable, sos un tipo de... Tiene que hacer un gran papel, entonces. No, le refuerzan al pobre chico esas cositas débiles que tiene, que vistas de otra manera, con apoyo, el pibe sería un genio. ¿Un genio? Ah, entonces vos a un vago tenés que decirle genio, ídolo, trabajador, laburante, ¿para qué reacciones? No, 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 no. Una mala influencia, una mala influencia. Sos una desmotivadora según Yuyito. Por culpa tuya, ese pibe está tomando... ¿O no? Según Yuyito... ¿Me puede decir que... ¿Me puede decir que... ¿Me puede decir que... Ana, perdón, perdón, perdón. Soy yo ahora. Acá Yuyito te ve como la responsable de todo el problema, ¿eh? Ya voy con vos, y le dame tu... Fletado SDP, Fletado SDP, buen día para todos, Fletado SDP, no se habla mal de la familia, se ayuda, apoya, cuida y aconseja. Perdón, hay mucha gente que ahora está de moda los cumpleaños, pero se baja uno, este que no se llama nunca, se forran todos. Fletado SDP, ¿Nahuel es tu familia? Unas medias me regaló. No, Nahuel nada que ver con... ¿No es tu familia, el hijo de tu pareja no es tu familia? No, no es ahora, porque yo lo acepté como mi familia y no quiso la regla de la casa. No lo quiere. Cuando no se quiere la regla de la casa, hay maldición. Me gusta que seas así. No, no, yo vengo la antigua. Es que no quita la regla, patita para afuera. ¿Entendés? ¡Mira, bicho! Nosotros somos la gente más de este año, mira, con el uniforme, con el uniforme, todos los días. Un segundo. ¡Uniforme! ¡Mira! A ver esto. Julián, Fletado SDP, sí señor. En todo caso, el padre tiene que poner los puntos. ¡Mira el mes, señor! Sí. Ahora es la que pone los límites y la que lleva los pantalones. El padre es un don nadie. ¡Cero autoridad! No tenés... Silvia, hablemos de la autoridad, si podés. A ver, Silvita. Acá estoy. Silvia, no. De todas maneras, de todas maneras, Nico, recordaba a Jaime Barilco, que no voy a dejar de citarlo jamás, cuando decía a su mujer, quiero volver a casa para verte, para ver en tus ojos la mejor imagen de mí. Juntándome a la idea de Yuyito, vos, Ana, le estás devolviendo a este chico una imagen de sí mismo a la que él tendrá que responder. Primero porque se la cree, los hijos creen en la mirada de los padres, de los adultos, y va a tener que actuar en consecuencia. Paralelamente, yo amo la autoridad, yo no tengo ningún problema con la represión, no tengo ningún problema con la malosidad, así que no me voy a autorizar de vos. Lo que digo es que acá no te está saliendo bien, corazón. Una, como mujer, nosotras tenemos que saber qué es lo que sacamos como arma. No siempre es un fusil. Perdón, Silvia, me encanta que des eso. Pesca, trabajame en este rostro. ¿Ustedes ven cara de fusil en este padre? ¿Ven cara de autoridad? ¿Cuándo un padre te dice que no? ¿Cómo lo toma? Decí que no. Ráctame, decime no, eso no. No, eso no. ¿Ves que no se te cree? No, hermano. Pará, pará, pará. Decime no, eso no, dale. No, eso no. No, ves que no. A ver, pará, pará. Beredi, ayúdeme, por favor. ¿Sabes qué pasa? Pará, decime no, eso no, a ver. No, absolutamente no. No, 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 no. Mirá, escuchame la cosa. ¿Quién pone las reglas? Ahora, es un golpe bajo que te digan que tu hijo es como, y perdón que lo diga así, la escoria, la basura, no es familia. que lo trate así. No es familia. Dame tu, Julián. Fletado SDP, a ver, a ver, a ver. Gaby dice, el perro le da la mano al que le da de comer. Yuyito, soy tu admirador. Mandame un beso desde Córdoba. Epa. Mandale a Gaby. Y vamos a decir algo de los perros. Vamos a decir algo de los perros. Sí. Esta teoría de que el perro le da la mano al que le da de comer, mentira. ¿Cuántas veces habrás querido manipular a un perrito y no te da ni pelota? Es verdad. Mira, no hay forma. A ver. Fletado SDP. ¿Qué es esto? Bueno, Fletado SDP, señor Sanchicha, escribe, me gusta la voz de Ana. ¿Es locutora? No, es una mamá triste, enojada y dolida. Bueno, eso es lo que pasa. ¿Qué me quieren sacar, chicos? A ver esto. Dale. Es un vividor, le gusta vivir de arriba. Besos, Silvina Luna. Cada día te ponés más hermosa. No estás más, Silvina Luna. Chicos. Pero si yo no ayudo. Pará, pará un segundo. ¿Se confundió conmigo? Gabriel, ¿qué es que está? Sí, Carpe, están muy parecidos. Le mandamos un beso gigante a Silvina. Sí, claro. ¿Rolo sigue suspendido o ya se reincorporó? Rolo no existe. Gracias, Rolo. Ana, te hago una consulta. Si pudieras echarlo de tu casa hoy mismo, ¿lo harías? No sé si echarlo sería la palabra. Qué lindo echarlo, verlo ahí, ¿no? No sé si echarlo sería la palabra. Pidiendo mordiza. Pero sí le puse límites, límites y límites y Pablo no colabora, no ayuda. ¿Quién no colabora? Pablo. Entonces el problema es... ¿Por qué no te vas? Pablo, no hay nada. Pablo, sí es la mala de la película. Andate de programa. Perdón, Pablo, andate de programa. Retirate, por favor. Chao. Retirate de programa. ¿Por qué me voy a ir? ¿Por qué me voy a ir? Pablo, así le caso. Ah, claro. Así le caso a Magaldi. Que se va. El problema lo saco y listo, hay que asugar. Separate, hermano. Pero esa no es la solución. Separate, ¿cómo no es la solución? No. Si no es la solución, entonces... Si hay un problema, hay que solucionarlo. Si no, si es fácil, esquivo el problema. Pero Pablo soy yo la que siempre le pone los límites. No, pero para, para, para. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Acá hay una crisis de autoridad. Porque si de verdad Ana viene y le dice, che, Nahuel, no hagas esto y vos venés pobrecito, déjalo y lo estás apañando, el pibe no sabe cuál vas a tomar, la que te reta o la que te abraza. La buena, la que te reta. Bueno, pero... No, la buena. Así le fue la vida a Magaldi. Perdón, Carp. ¿Cómo vimos? Mira, esto lo explicás muy bien vos siempre cuando hay padres separados, porque yo los veo como papás separados, ¿no? Y lo que... Escuchame, Silvita, si a un hijo de padres separados le dicen, papá no te va a comprar el camión, y viene mamá y le dice, yo te voy a comprar el supercamión, ¿qué hace el nene? ¿A quién va a querer más? Lo que pasa es que... Escuchala, Silvia, escuchala, chambú. Dame hamburguesa, hamburguesa y comida chatarra y no los brócolis que me quieren ofrecer en mi casa, pero olvídate que al niño le cuesta muy poco, él dije con ojos cerrados. Bueno, yo creo que... Pero no hablamos de un nene de 5 años, ¿eh? ¿Sabes lo que yo impondría? 24. 24 tiene. Todos tenemos 5 años, mi amor. ¿Cómo todos tenemos 5? Todos tenemos 5 años, corazón. Tenemos 5, tenemos 17, tenemos 22, tenemos todas las edades acá adentro. Lo que digo es que yo instalaría como protocolo en esta familia ¿Cuál? Un termómetro. ¿Para qué? Termómetro de amor para ver cuánto mide el sentimiento que Ana conserva por Pablo. ¿Pero cómo? Porque es lo único que va a sostener, lo único que sostiene en una relación es el amor. Si yo no tiro por la ventana a mi mascota que acaba de cagarme un sillón blanco, eso es por amor. Porque si no, abro la ventana y tiro al pecho. Por provecho. Sí, sí. ¿Qué ejemplo divino, Silvia? Qué tierna. Los protestos de animales están chochos. ¿Te voy a decir algo? Mírenlo bien. A ver. Porque así como recién mostré a un tipo que no tenía autoridad. Rolo, no más ahorita que hoy no tengo voz. Hoy no tengo voz. Sí. Eh. El verbo. Ah, eso sí, llegó. Ah, ok. Perdón, no, un segundo. Segundo, un segundo. Ellas no se van a cambiar. No, no, escuchá. Un segundo. No, no. ¿Ves? No obedece. No, es tremendo. No hay autoridad. No, no, límites. ¿Qué tiene que ver ahora la ex? Pará, pará un segundo. Es que el pelo... Póngase en lugar. Tiene que ver la ex. No te es ridículo. Escuchá, pará. En serio. No le de la ex. Pará. Hay que ser un poco flexible. Pará. Sí, con tus rulos. Todo con tus rulos. Un segundo, Carp, por favor. Colabore un poco. Más difícil callarlo a usted, Carp, que callar a... No sé. ¿A quién? ¿Está más relajado? Yo estoy relajado. Mirá en este papá. Yo estoy relajado. Un tipo que quiere hacer bien las cosas. Están acusando a mi hijo. Mi hijo tiene una mala infancia. Escuchá, escuchá, Pablo. Escuchá. Un papá que está desesperado. Sí. Un papá que quiere estar bien con su pareja. Está dolido, le parte el alma. Lo quiere incluir en su familia. Sí, no lo quiere mi hijo. Nunca lo quise. Retirado. Su pareja, quizá la persona que ama, Ana. Ahí está, la están viendo ustedes ahora. No lo acepta. No acepta una parte de su sangre, que es su hijo. Es mi hijo. ¿Qué harías vos, hermano? Puede ser... Mirá, tu hijo puede ser un vago, un delincuente, un astronauta, un ingeniero. Pero es tu hijo, ¿me entendés? Ahora, ¿vos estás pagando un vuelto, hermano? ¿O estás tratando de encarreglar a tu hijo de decirle, la cosa es por acá, hermano? Yo no estuve en algún momento. Yo fui padre ausente, está bien. No puede estar. ¿Sos un papá ausente? Fui un padre ausente. Ok, eso es importante. La verdad es que yo me acercaba a mi ex, la madre de él, no me lo dejaba ver. Ay, la decía. Entonces, cada vez que yo lo iba a ver, no, que hoy no podés, que hoy no te corresponde, que esto, que no, y... Y te fuiste alejando. Y no es que me fui alejando, no podía acercarme. Ahora, te voy a hacer una pregunta de verdad. ¿Vos creés que tu ex mujer no le marcó límites o hizo lo que pudo tu ex mujer? Yo creo que no le marcó límites, por eso estaba... Bien, ahora vamos con vos. Cuando vos le pones un límite a Nahuel, ¿qué te dices? ¿Esa rajada casi no estuviste nunca? ¿Qué hace? Y te da esos golpes, ¿no? Si no, no, él más o menos me escucha, por lo menos me escucha. Pero no te obedece. No, se escucha, habla bien de su oído, no de su obediencia. No le pone límites, no le pone límites. La mala de la película soy yo, siempre. ¿Sos mala? No. Tenés cara de buena, ¿sabés? En el fondo. Te iba a decir eso, te iba a decir eso, que sos buena. Soy divina, pero eres... Pero no te enojes, no me hagan enojo. ¿De qué signo sos, Ana? Todo lo contrario. ¿De qué signo sos? No, no, pero... ¿De cáncer? Por Dios, me llevé con la de cáncer. Agua de tanque. Y el ascendente, ojo, eh. Agua de tanque, pero no le hagas enojar. Muy malgrasa, porque yo lo tuvimos en la casa. Le puse las marcaciones y no quiso. No quiso. No quiso. Marcaciones. ¿Qué marcaciones? ¿Qué es el ganado? ¿A qué hora se levantan en su casa? Seis de la mañana, son los de familia laburan. Seis de la mañana. Laburan. En tu casa se premia el mérito, ¿no? No se alimentan vagos. Eso es lo que pasa, ok. A la antigua, papá. Dejame ver esto. A la antigua. Bueno. ¿Dónde quedó eso también, no? A ver. Ahí está, Nahuel. Mirá cómo labura con el papá. ¿Estos son hechos pelotas? ¿Qué pasó acá? Se me cayó, pelo, disculpad. ¿Se le cayó? ¿Se te cayó? Se me cayó. Se me cayó en mano de mantequita, ¿tenés? Estaba viendo un video, se me cayó, disculpad. ¿Cómo te vas a poner a ver un video? Era de bizarras, qué sé yo, no sé. ¿Qué? 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 ¡Hola! ¡Magoya! Tenés que tener cuidado. Disculpad. Disculpad. ¿Qué era? ¿Qué hice acá? Ah, sí, era el frágil. Si es frágil, es frágil, es delicado. Mirá. ¿Sabrá leer? No, está mal. ¿Sabes leer? No, que ya no leyó bien. Es frágil. Frágil. No nació, todos los empleos uno tiene que aprender a trabajar. Totalmente. No nació siendo fleteiro. Pero vos también te calentás, hermano. Y sí, uno tiene sus límites. Ahora, qué feo que es, de verdad, esto que decían Juyito y Silvia recién. Qué feo cuando te dicen, no sé, te pongo otro ejemplo. Estás jugando un partido de fútbol y dices, oh, este es malísimo, no sé la paz. ¿Vos creés que son malísimos? Sí, tirás para abajo. Te tirás para abajo. Hacés todo mal. No sé, hasta mismo estando acá al aire, ¿viste? Cuando a mí me golpean todo el tiempo. Sí, quemar el diéste, quemar el diéste, quemar el diéste, hace todo mal. No se escucha bien lo que dice Juyito. Bueno, llega un momento que es importante. No se escucha bien, se traba mucho. Y yo comprendo perfectamente, Ana, que este muchacho, apañado por su padre y por su madre, le va a hacer fundir la fletería que tiene seguramente un prestigio. Y vos no podés dejar que venga alguien, aunque sea de tu familia, a tirar por la ventana todo tu esfuerzo. Este chico tiene que entender que hay consecuencias de las cosas que se hacen. Juyito, yo te voy a decir algo. Hay vagos, hay gente vaga. ¿Por qué me está mirando? Hay gente que no le gusta laburar, que está en excelentes lugares. Gracias, Nico. Y que le va muy bien. Pasa acá, ¿eh? Hay que darle una... Que digo... Tiene esperanza. Hay gente que ha llegado a lugares que... Hay que darle una chance. Paren un segundo, chicos. Por favor. ¿Un cachinero? Porque es importante saber que cuando venga la quesicia en la cara. Uh, ahí viene el vago. Uh, ahí viene el birra fresca. Uh, ahí viene el tapita. Ahí viene el chanta, el chorro. Le dijiste delincuente. Ahora, ¿qué pasa si en realidad el chabón quiere cambiar y quiere aprender y quiere ir para adelante? No sé. ¿No se acuerdan esos tipos que de repente, no sé, la vida les jugó una mala pasada, estaban tirados y después eran tremendos cracks haciendo cosas? Sí. Hay un montón de historias. Sí, pero... Entonces digo, ¿por qué no darle una oportunidad a un tipo que quizás estaba descarrilado? ¿Con un papá que te banca? ¿Qué harías vos? ¿Qué harías? Lo mandaría a salir con la madre de vuelta. Chao. Que se vaya. No, le di la oportunidad que entre y sea una persona de bien, de trabajo, de hacerle la mañana y no hay caso. Si sigue así, ¿hay que echarlo? Sí. Sí. Y yo tengo mis dudas, tengo mis dudas, porque lo que no quiero es que él sufra. Pará, 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 pará. Si sigue así, sé sincera, sé sincera, Ana, si sigue así, ¿hay que echarlo? Sí. Ok. Ah, claro. Ah, claro. Que sí. Entonces, Silvia, Silvia, voy con vos y prepárense, prepárense para este momento, dame un par de tweets mientras, ¿sí? Hay que echarlo, Silvia, voy con vos, dale. A ver. ¿Cómo va a ser teoría? Ay, 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 ay. Primero tenemos que leer un poco de neurociencia para entender que el cerebro humano termina de formarse después de los 22 años. Hasta los 22 años, el chico necesita dejar las zapatillas con un olor inmundo para reconocerse. El chico necesita desorden y caos para poder ordenar su cuarto después de los 25 años. Entonces, si ustedes le van a pedir peras al olmo, se van a frustrar, como dice el principito. Si le pido a un general que se convierta en ave marina y no obedece, no será culpa del general, será culpa mía. ¡Qué bárbaro! ¡Brillante! ¡Qué bárbaro es argentino! ¡Citando a Salsupery! ¡Por Dios! ¡Impresionante la cultura en este programa! ¡Qué lindo! ¡Mire lo que es la dimensión del arte! ¡Lían neurociencia, lean! Y el principito también. ¡Ca de croto! A ver. ¡Por Dios! ¡Fletado SDP! ¡A trabajar, Juli! ¡Vamos, dale! Por favor, ¡Fletado SDP! ¡Un cacho de cultura! ¡Viene bien! Karina dice, los hijos tienen que tener límites porque se desvían después. Ya es un chico grande, ¿dónde tiene que ayudar en casa? Me mata la palabra desvían, ¿no? Un hijo desviado. ¡Oh, qué fuerte, ¿no? No, ahí te dejalo. Para vos está desviado el hijo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Ves? Es tremenda esa palabra. A ver, ¿esto qué es? ¡Uh! ¡Fletado SDP! ¡Cecilia! ¡Uy, Dios! ¡Padre e hijo son unos aprovechados! La mujer es la que pone la tarasca y señora, corralón a los dos, a los dos. ¿Y esta foto? No, no sé, no sé. Mandan cosas que no sé quién es esto. Ya es tendencia, este rostro es tendencia a la Argentina. De verdad, cada vez está más bronceado, aparte. Ya está usando mucho esta cara. Color barbijo está allá, ¿me entendés? ¿Qué hace? ¿Dónde toma tanto sol? Explotó una garrafa, ¿qué le pasa? Estuvo en penitencia el fin de semana, ¿no? Sí, señor. Ok, ok. Increíble. Al tipo lo suspende en un fin de semana. Bueno. A ver, no sé quién lo manda. ¡Fletado SDP! A ver, a ver, a ver. ¡Ya sabemos quién lleva los pantalones! ¡Uh! ¿Saben qué? Me cansé. ¿Por qué se cansó? ¿Qué significa eso? No. ¿A qué te refiero? ¿Ustedes quieren conocer al abuelito? Ah, me encantaría. ¿El del abuelito? Para muchos les da miedo. A mí me da un poco. Pero no hay ciudad, y esto lo pueden ver en cualquier plantejo filosófico, que no se haya constituido entre mitos y leyendas. ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro! Por eso, hoy vamos a derribar un mito hasta donde llegue con la voz. ¿Por qué estoy así sin ahorita? Mucho malbec. Porque estás pensando mucho. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás? ¡Mamidate! Todas, claro. Hace frío a veces. Pero debería andar mejor. Y bueno. Oye, se llena un malbecito. ¿Estás tempranito? Vamos a recibir el problema porque, ¿verdad? Perdón. Perdón, perdón, perdón. El quiste de la familia. Esto es el grano de la familia. Esto es el ciático de la familia. El zapato. ¿Viste cuando andas así que no podés caminar? Qué feo la gente que le duele la espalda. ¡Horrible! Horrible. ¿Viste cuando decís no pudiera trabajar y están así todo el día? Esta es la carga de la familia. Perdón, va a entrar acá. La carga, el vago, el chanta, la mugre, la resaca. El de la colación. Qué lunes que soy, Bredi. Esta no lo veo cargado. Lo veo como medio vacío. No se ponga mal. Pero... ¡Ah! Digo, qué feo presentar así a alguien como... ¿Qué tal? Bienvenida la mugre, la escoria, la basura, la resaca, el coso. Tiene nombre. ¿Eh? Tiene nombre. ¿Y cómo se llama? Nahuel. No, no dije Nahuel. Estaba pensando. Ah, bueno. No, Julián. Y bueno, chicos. Vos la presentalo, dale, vamos. Bueno, dale. Adelante la escoria, la mugre, aparentemente. No, no, no. Nahuel, el hijo de Pablo, está harto, cansado de las denuncias de Ana, considera que ella nunca lo aceptó y lo hace sentir como la manzana podrida de la familia. Asegura que nunca robó nada. Bienvenido. Primero, quiero decir algo. ¿Qué cosa, Nico? Me encanta que estés acá, papá. De verdad te lo digo. Descruzate los brazos. Vamos. Sentite cómodo. Acá estás entre amigos, ¿ok? Estás entre amigos. Está todo look. Este es el facha del barrio. Este es, mirá, mirá cómo la atacamos por acá. Este, mirá lo que es ese rostrito. Buena, Don Omar. Muy parecido. Este. Al padre. ¿A quién te dijeron que sos parecido? Al padre. Sí, sí, me ruso. No te voy a decir. Un poco, no, decíme, estamos de confianza. A la madre. Osuna. Osuna. Se parece a la madre. El reggaetonero. El reggaetonero. Osuna. Sí. Osuna, sí. ¿Y? Osuna. Maluma. Maluma también. Versión manado. ¿Versión? Manao. Perdón, no tiene marcas acá. ¿Por qué? No, no, no. No aguante. Versión salada. ¿Te gusta la movida? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta el arte? Me gusta el reggaeton, sí, olvídate. ¿Y bailás un poco de reggaeton? Bailo hasta ese cambio. A ver cómo bailás reggaeton. A ver, a ver. Mirálo. Mirálo. Mirálo, 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 mirálo. No, 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 mirá lo que es. Dale, dale. ¿Y cómo tirás las cajas? Está en un orden, eh. ¿Cómo mirás, mirás, mirás la cajita, eh? Cajita. Cajita. ¡Mudame todo, papi! Cajita, cortá, 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 cortá. Bueno, así está todo el día. El estudiando todo el día. Y vos no das más, ¿no? Hasta que lo llevó a la fetería y ahí se terminó. Para, 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 para. Porque era una intro en el mundo ideal, ¿no? Pero de verdad que vos entrás a tu casa donde estás viviendo hoy, la ves a Ana y la música es de velorio, ¿no? Es reggaeton. Es como, murió Ozuna. Último momento. Murió Ozuna. Hacelo, ¿no? Yo te digo la verdad, estoy re enojado. Ah, se re nota, eh. Se re no... No, 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 se re nota, eh. No, 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 con esa señora. Bueno, esa señora es la mujer de tu papá. Con esa señora. Sacalo del programa. Vamos a hacer una cosa. Sacalo del programa. ¿Por qué, Nico? No, 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 sacalo del programa. Un segundo, un segundo. Quedate ahí, eh. No hay gusto, Nico. Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Te das cuenta hasta dónde podemos llegar si seguís así? Relajate. Voy a tratar de calmarme. No, no, voy a tratar, no. Voy a calmarme. Hacelo, hermano. ¿Ok? Bien la autoridad, Nico. ¿Quién pone las reglas acá? Bien la autoridad. Que vuelva, por favor, Joana, ¿qué hace? Vamos, Joana, ¡ay! No sé por qué lo saca a ella. ¡Me dejás a la mitad! Ahora se copó con... ¿Qué ves en tu hijo? ¿Ves un pibe alegre? ¿Ves un pibe que se quiere divertir? Hablame un poco de tu... Hablame del orgullo que tenés por tu hijo. Hablame de... Dale. Yo quiero recuperar todo el tiempo. Hablame del amor que tenés. Lo amás. Es mi hijo, es mi sangre, es lo que... ¿Quién es él para vos? ¿Qué es para vos? Y para mí es... Mi primogénito. Es mi primer hijo. Perdón, ¿te pica la panza? ¿Todo el choguzán de Milanesi? ¡No! ¡Pon ese y yo se baña! ¡Ahora no se puede rascar la panza! No se puede rascar la panza. ¿Por qué? ¿Cómo no te vas a rascar la panza? ¡Qué lindo rascarse la panza! ¿Viste cuando vos te tirás? Mala gente, mala persona. Está bien, tuve un pasado... Rascador de panza. Rascador de panza. Pero yo no soy ningún chorro. ¿Y quién dijo que eras chorro? Esa señora anda diciendo que yo soy un chorro. Dice que yo... Hay indicios, abuela, hay indicios. Pintateles. Siempre que hay un problema... Se llama Ana. Estás metido en el medio, vos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Yo no digo pinta. Perdón, perdón, perdón. A ver. ¿Pinta de chorro tiene? No, no. ¿Cómo que no? Mirenlo bien. ¿Cómo voy a decir eso? No, pinta de chorro. Retracte ese, Carl. No, no. Bueno, sí, te pido perdón. Quizás Ana con las chicas, en el buen sentido. No, pero yo no estoy en la guardia por las dudas. Se mira, se mira, se viene un pituco. Parece que se le raspó un poquito la ceja acá. Se le raspó un poquito. Quizás se fue, estaba afeitando y dijo... A ver, Juyito, ¿cómo lo veo un tipo? ¿Sabés cómo lo veo? Carismatiquísimo. Es muy, es muy. Yo lo que veo en Abuelito, ahora le voy a dar un poco a la derecha, es que, claro, tiene un padre... Tiene un padre, Abuel, que solamente está preocupado por resolver su propia culpa, que él siente. No me quiero hacer acá la Silvia. Te quiero, Silvia. Me resolviste un problema de la casa. Te amo, Juyito. Ay, son re amis del corazón. ¿Qué pasa, somos amis? ¿Qué pasa? Entonces, Abuel hace todo mal para ver si puede llamar la atención de ese hombre y darse cuenta que él, el hijo, es una persona independiente. Pará, acabas de dar en algo espectacular. Muy bien. O sea, vos decís que al tipo le sobran capacidades para hacer lo que hace, pero lo hace a propósito para llamar la atención. Es, viejo, acá estoy. Ana, acá estoy. Por lo menos para que me reten. Vos decís que es así. Está buenísimo lo que estás aprendiendo. Es así, porque si no hay padre, estás centrado en él. ¿Sos vago a propósito? No, porque ahora se van a agarrar alguno acá. Sí, claro. No, yo estoy haciendo vago para que se den cuenta que estoy acá, ¿me entendés? ¿Qué hacen? Nada, me quedo tirado. Es un malcriado, ¿eso es lo que pasó? Sí, es un embole el aburrador, ¿viste? Sí, es un embole. No, hablemos en serio. Yo le puse el embole. Hablemos en serio. Escuchemos, mirame a mí. Mirame a mí porque siento que pegamos una buena onda. De verdad que hoy terminamos, no sé, ahí en Cro-Bars. ¿Viste? Como en la vieja época. Cuando yo iba. Qué vintage. En Ink. Allá, cuando iba. Sí. Atención, hagamos de cuenta que no hay pandemia. Lo rebotan por la edad. Toca a Maluma, ¿viste? Como que, qué impresionante, qué lindo, qué buena onda. ¿Vamos a hablar en serio? Uh. Sí. Qué lindo no laburar, ¿no? Oh, está el pedo. Es hermoso. Es lindo, va. Es muy lindo. Te caes de arriba. ¿Qué hay de comer hoy? Mira, Neyito. Está bien. Te me rasco la panza. Eh, qué lindo. Pará un segundo, estoy hablando con tu hijo. Si está diciendo... Estoy hablando con tu San. Qué lindo si está el pedo. ¿No? No sé, yo no conozco esa palabra. ¿No sabés? No, bueno. Yo laburo. Te digo tomar la birra. ¿Cómo yo laburo? Ahí, pero qué tal, eh. ¿Qué es esto, yo laburo? Y me transfiro a la plata. Yo gato, yo... ¿Cómo yo gato? Eh, no me pensé eso. Pero qué lindo, qué lindo que esa platusi venga sin laburar. Vamos a lanzar. A mi suya. Es lindo estar ahí. Es lindo. Es eso, ser abogado. Puede ser. Ahora te voy a decir algo. Decime, yo algo que hacía antes, me acuerdo que estaba buenísimo. Algo que hacía, viste, antes, me acuerdo acá cuando podía terminar el programa cinco minutos antes sin que nadie se diera cuenta y me iba a la bosta. Está buenísimo ese cincuante, ¿viste? ¿A dónde vas, Juanito? ¿Te acuerdas? Decía, yo nos vamos porque no puedo más, ¿viste? Le tiró, le tiró, le tiró. Hacía así y me metaba una esposa. ¡Ay, la pancita, la pancita! Y me iba cinco minutos antes. Un día me agarró el gerente de cara y me dijo, dejá de mentir, papá. Bueno, se dio cuenta, pero esos cinco minutos hice como diez días. Te creo. ¿Cómo te creo? No, no, no. ¿Hacés esa? Yo no hago eso. Yo trabajo, yo me rompo el lomo. ¿Te quedás extra turno? ¿Extra turno si me tengo que quedar? No tiene, no tiene. Si te tenés que quedar. ¿Y qué te dice que te tenés que quedar? Y ella. La jefa, ¿no? La jefa. No sabe qué es un turno. Es mala conmigo. ¿Vas llenas? Si me hace comparaciones con mi hermanastro. Otro hermanastro. Otro hermanastro. ¡Oy, el angelito! La estrella. Yo estoy identificándome, estoy tratando de salir adelante. Escuchemos una cosa. Para igual, te voy a decir una cosa. Me gusta que cuando hablás tenés como un swing. ¿Viste como dicen los pibes hoy? Como que no te quedás que sos hormiga atómica. O sos culiquito, como se dice, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te jode? Que te digan que sos un vago, un chanto, una torrante, una lacra, una mugre, como dijeron acá. O que digan, qué carisma tiene este pibe. Mirá cómo tira el fraje. Mirá. ¿Eh? Ahí la reina. ¿Que sos un genio? ¿Eso es un genio? ¿Sos un genio? Yo soy un genio porque, la verdad, estoy haciendo todo lo posible para salir adelante. Háblame de Ana. Ana, no te puedo hablar de Ana. ¡No! No me cae bien esa persona. No te cae bien... No te cae bien esa persona que te lava y que te deja limpio ahí para que vos uses. Si estás con ella, yo no te veo feliz. No sos una persona... No es feliz tu papá. ¿No sos feliz? ¿Cómo que no sos feliz, Pablito? No, no podés decir eso. No te veo feliz. Pará, pará. ¿No sos feliz? No, yo estoy bien con ella. ¿Estás bien? Mostrame la cara. Mostrame la cara de... Pará, pará. Votemos, Nico, si es feliz o no. Esta, esta es la cara de un tipo feliz o no. ¿Muito feliz? Estamos pasando una situación... Pará un segundo. Mostrame la cara. Como cualquier pareja. Mostrame... ¡Mirá cámara! ¿Esa cámara roja? ¡Mirá ahí, Ruli! ¡Ahí! ¿Esa cámara ahí? Bueno... Yo no me meto con tus noviecitas, entonces no te metas en nuestra relación. Pero espera, hagamos una cosa. A mí vos no me hablés porque la verdad es que sos una desubicada. Y vos tienes una desubicada. Todo el tiempo faltó ese respeto. Es mi esposo. ¿Por qué se tiene que separar? ¿Por qué? ¿En la empresa? ¿Se andan comentando? No, 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 no. ¡No, no! No me digas que los que laburan ahí también me están diciendo que tu viejo... ¡Pipí! Que tu viejo... ¿Vos tenés ojo? ¿Qué? ¿Tenés ojo? ¿Ojo? ¿Qué ojo? No, bueno. ¿Cómo? No, mirá que los rulos van a empezar a crecer para arriba. Los fouchiles. ¡Ay, no! Los fouchiles, ¿no? ¿Son los fouchiles? Son los fouchiles. Los rulitos. ¡Para, para, 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 para. ¿Vos estás queriendo decir que tu papá... No, Nico. ...tu papá está a punto de ser avistado directamente en el trabajo como si fuese... ¡No, Nico! ...una especie en extensión, como si... ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién dice esa bordeces? Vos tenés que tener mucho cuidado con esa persona a la que vos estás defendiendo y querés mucho. Pará, pará, pará. Estén metidos... Escuchame. Es mi esposa. Esperá un segundo. ¿Por qué? Pará un segundo, Ana. Ahora sí. Oh, se puso por... Mirá, estaba todo divertido. Hasta recién... La verdad que yo... La pasé bien con vos. Viniste, dijiste, me gusta el reggaetón. Bailaron todo. Te gusta bailar. Se arrascaron la panza los dos. Chicas, lo saben, tocamos la panza. Me volteó. Buenísimo. Pero estás diciendo algo heavy, en serio. Algo grande. Tornudo. Ay, no pasa eso. Estás diciéndole a tu viejo... Está loco. Estás diciéndole a tu viejo, papá, tu mujer te está engañando. O sea, me parece que si... No sé si lo estás haciendo a propósito. Pará, pará. ¿Es alguien que está en la empresa? Es una persona muy cercana a nosotros, a la empresa. Ah, mira. ¿Cómo que es una persona cercana? Pero... Y bueno... Date cuenta, date cuenta. No la ve. O sea, tiene un también escaneo y no lo ve. No lo ve. Bueno, Chuyito. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Cada uno tiene su carta. Cada uno tiene su carta. Chuyito, voy con vos y ahora voy con si la... ¿Quién está? Esperá, Ana. ¿Es verdad eso? No. Pará, pará, pará. Por algo lo dice. Chicos, Pablo, pará. Por algo lo dice. Si te tenés que rescatar. Inventar bombas, ¿no? Quiere manipular, ¿no ves? Chuyito. Pero no lo está diciendo, ¿no? Chicos. No lo inventó. No. Chicos. No es verdad. Va a hablar Chuyito, ¿sí? No, Pablo. ¿La escuchan? Es un chico que está resentido, despechado y creo que está pegando un golpe bajo. Bueno, ¿qué va a hacer? Donde más le duela a Ana y donde más le genere dudas a su padre. ¿Y si es verdad? Es así. Divide y reinarás. Aplausos, por favor. ¿Y si es verdad? Aplausos, chicos. Pidió, por favor. ¿Es verdad? Despierta y sé. Gracias, gracias, gracias. ¿No es verdad? ¿No se están regalando? ¿Qué bolsos? Bueno, ya está, basta. Ya está. Tiene que ser espontáneo, ¿no? Aplaudanme. Ellos querían, Nico. No, me dijeron a Ken Bole otra vez. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Silvia, a ver, Silvita. A ver, Silvia. Silvia, 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 te veo. Sí, en realidad quiero apelar al genio de Nahuel. Admito que sí, que todos tenemos un genio y creo en las capacidades de Nahuel. Él dijo, soy un genio. Ok. Yo creo en tus capacidades, Nahuel. Creo en que podríamos pedirte a vos ayuda. Nosotros, los que estamos acá para ayudar a esta gente que vino al problema, Ana trajo un problema al Joe. Yo confío en tu capacidad para poder resolver el problema de hoy sin que necesites embarrar a nadie. Te digo que cuando uno compite, si tiene que bajar al lodo para ensuciar al otro, también se ensucia. Así que ese nivel bajo de decir lo que estás diciendo de Ana, no te conviene. ¿Cómo solucionás vos el problema de hoy? Silvia, perdón, perdón. Voy a hacer una pregunta y vamos a ver algo. Ella lo quiere echar. Él lo quiere bancar. Y como él se ve entre la espada y la pared, lo que estás planteando es, ¿sabes qué, viejo? A vos te están metiendo los cuernos en la empresa con alguien que sabe la empresa. Agua, por favor. Bueno, voy a hacer una pregunta ahora. Sí, salud, Nico. Tranquilo, Nico. Qué nervioso. Ay, grapa. Por Dios. Fuerte, ¿eh? Agua fermentadita, ¿eh? Agua destilada. Y la del auto. Tenés agua. Eso mata cualquier bicho, ¿eh? ¿Cómo andás ahora, bien? ¡Epa, locutor! ¿Vamos a hacer una pregunta fea? No, no, no. Vamos a empezar a preguntar feo. No, no. Vamos a empezar a preguntar feo. Hacé la linda. Sangre, ¿no? ¿Sangre? Hacé la linda. Fernando Castro dice, queremos ver sangre. Estamos tiburoniendo acá. ¿Qué le pasa, Castro? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué le pasa, Castrulli? Después vamos a hablar. ¿Qué fondo vas a poner, Nico? Vamos a aclarar eso. ¿Una fotito? ¿De dónde se ataca? No, Pablo. No es verdad. Está mintiendo todo. Pero por algo lo inventó. No lo viene de... Vos seguís apañándolo. No, no lo estoy apañando. Se acabaron las opciones. Vamos con una más concreta, ¿sí? Bueno. ¿Lo echás sí o no? Arroba NG Magaldi en Instagram. Excelente, lo acabo de preguntar. Está bien. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, gracias, Julián, ¿eh? No, por nada. Arroba NG Magaldi. ¿Lo echás? ¿Lo echás? Hay que echarlo él. Hay que echarlo él. Hay que echarlo. Perdón. O sea, es... Sacarlo del programa. A ver, hagámosla. Esperá, 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 esperá. Esperá, 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 Julián. Esperá, esperá. ¿Por qué querés echarlo ya? ¿Qué pasa? Alguien, digo, no es que vos vas a una oficina de recursos humanos y te dicen, estás despedido. El tipo te da una introducción. Gracias por tu trabajo, tu carisma. Pero hoy la empresa no quiere contar con vos. ¿Viste? Tienen todo un speech. Ahora, van a ver esto ustedes y van a poder votar en vivo. Arroba NG Magaldi. Porque acá, antes de que te echen... Y vos decís, a mí me echan, yo tiro la bombita y me voy. Pero con honores. Papás cornudo acaban de decir. Vamos a ver qué pasa. ¿Todo bien, Ana? ¿Qué pasa? Están mintiendo. ¿Querés un poquito del agua que me sirva en mí? Están mintiendo. Déjame ver esto. A ver, déjame ver esto. ¿De dónde sacó eso? A ver. Stop, please. A ver. Escuchame, Ana. Sacala a Nahuel del medio. Es una máquina de hacer cagado. Sacala a Nahuel del medio. Es una máquina de hacer cagado. La verdad es que tenés toda la razón. ¿Quién es este? Voy a tener problemas con Pablo. ¿Me entendés vos? ¿Y él tenés problemas con Pablo? No creo que lo vamos conversando. ¿Es tu socio? Un poquito entre nosotros dos. ¿Cómo le encontramos la vuelta? Bueno, me parece que yo creo que sí. ¿Qué haces con él? Vamos. Qué lindo se miran, ¿eh? Sí. ¿Es tu socio? Es mi socio. Es mi socio. Hace años que trabajo. Socio hermano, digamos, de la vida. Aparte, está viendo que están faltando las cosas en la empresa. Se rompen las cosas. Una vez puedo yo decir que no pasó nada. Pero todos los días, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cómo te llenas la boca? No, no es insostenible. Perdón, perdón. ¿Por qué le haces a tu viejo ojito acá? Porque tiene que tener ojo. Está ciego. ¿Tenés ojos? Ojazos, tío. Somos amigos hace años, Pablo. Mirá lo que llevan esos ojos. Peca, regúlame. Pará, 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 pará. ¿Ves bien acá? ¿Cuántos dedos ves? ¿Cuál? ¿Y ahora cuántos ves? ¡Ay, no, Nico, Nico! Nico, sos oculista, Nico. Justo. Ah, nunca te hicieron esa prueba. ¿Cuántos dedos ves acá? No es gracioso, eh. Perdón, ¿alguien está haciendo un chiste? Ah, pero... ¿Cuántos dedos ves acá? Contestá. ¿Cómo cuatro? ¿Cómo cuatro? ¿Cuánto? ¿Y este? ¿No es loco? No, claro. Hay cosas que no querés verlo. Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué querés decir? O sea, vos decís que este que vimos recién, el socio. Exactamente. El socio es como... Sí, socio muy cercano. Un socio ahí. Muy cercano. Muy cercano. Tenemos amistad hace años. Hace años que tenemos amistad. ¿Sí? ¡Claro! Sí, no. Ah, que amistad, ¿no? Que tienen. El lleva toda la parte administrativa de la empresa. Pará, pará. ¿Viste algo? Porque, pará. Se mira, se ríen. Si vos sabés que alguien vio algo, ¿qué haces? Lo fletás. Salí de acá. ¿Ah, sí? Salí de acá, sí. ¿Para qué? No, no siempre. ¿Cuántas veces le hemos echado a usted acá del programa? 19. Un segundo. A ver, Carl. 19 con las dos de la semana pasada. Ok, ¿y entonces? No, bueno, está bien. O sea, ve lo que no tiene que ver. Bueno, es así. Pero bueno, yo... Siempre está metido ahí. Pero estoy... ¡Papá! Mirá y cuento y... ¿Qué quiere decir sobre esto? Porque la información es poder. ¿Eh? Entonces, muchas veces uno ve cosas, pero no las cuenta, porque sabe cuándo decirlas. Hay momentos para todo, Magaldi, en la vida. Ok. Él se está guardando momentos. Entonces, este es el momento ideal para hablar las cosas cara... A mí me gusta hablar las cosas cara a cara. Face to face, sí. Cara a cara, ahora con el nuevo distanciamiento. Pero claro. Y toda la mar en coche. ¿Sabe qué pasa? Mientras vos estás votando en vivo ahora, hay una decisión que se está tomando. Y hoy acá la producción va a jugar y va a jugar fuerte. Yo les dije, traemos un poquito más picante el lunes. Venimos medio, viste, medio tranquilos con la gente. Sí. ¿Qué te pensás? Que nosotros empezamos ayer el programa, que no sabemos. ¿Por qué te mirás? ¿Qué te pasa, loco? ¿Sabes qué pasa? Quizás sos de las personas que le interesa más el ver cómo se ven que lo que son en realidad. O Pablo también. O Ana también. ¿Quién es acá el que se ve y cómo se ve cuando lo quieren ver? Ay, ahora. Ahora el fletero, rumores. Qué feo cuando viste los rumores. Alguien está mintiendo acá, ¿me entendés? Julián, por favor, adelante. Vamos adelante, Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Trabaja hace muchos años en la empresa de fletes. Tiene una excelente relación con Ana. Considera que la conoce como nadie, ¿sí? Y asegura que si Nahuel sigue trabajando con ellos, no va a quedar nada. ¡Facherísimo ahorita no llega atrás! ¡Bienvenido, Alejandro! ¡Hole! Para que la bala no pegue donde uno quiere que pegue. Pegue en otro lado. Ni me imagino. Mostrame tu muñeca derecha, por favor. ¡No, la muñeca no! ¡La muñeca no! Ok. Mostrame tu muñeca derecha, campeón. A ver. ¿No se dan cuenta que son los típicos hombres que quieren que el vecino ve la hora que tienen, el reloj así gigante? Mostró a la izquierda igual. Son dos de relojones grandes. ¿Qué significa? Ustedes conocen la teoría de que usa reloj grande, ¿no? No, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¡Sí! ¡Claro! ¡Eso es conocido! ¡Eso es conocido! ¡No, me esperé con la intriga! Pero, por favor. Ahora les voy a contar la teoría de lo que pasa con el del reloj gigante. ¿Qué? Primero, bienvenido. Buenas. Gracias por venir. No, no, no. Te veo un tipo... Perdón por joderte un rato, pero me parece que es importante. Mirá, acá se están diciendo cosas que no están buenas. Vamos, grano. Me están ensuciando. Bueno, más que ensuciando, están diciendo algo que parece que es verdad. Nada que ver. Están diciendo que vos estarías con Ana. Tienen un romance. ¿Sabés qué tienen? Tienen, 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 sí. ¿De qué estás siempre con ella ahí? Pará, 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 pará. Es una caja frágil también. Un segundo. Pablo. ¿Qué pasó? ¿Me dejas ver esto? Que lo explique, o sea. ¿Me dejas ver esto? Lo quiero ver con vos. Por favor. ¿Ok? ¿Te podés dar vuelta? ¿Podés? ¿Podés girar? No, no, Nico, con eso no. ¿Te podés dar vuelta? No, no, quizás levantamos los techos, no sé cómo quiera. Vamos a ver qué pasa. No, estamos cómicos. ¿Por qué? No, vamos a ver. ¿Qué pasa? Mirá esto. No sé qué dijiste, malo. Sacalo a Nahuel del medio. Sacalo a Nahuel del medio. Arranca a cestito. Estás vos hablando. Entonces es él. ¿De ahí? ¿Ese qué? ¿Ese qué? ¿Ese qué? Sacalo a Nahuel del medio. Pero esperá. No, no. Dice. No por otra cosa. Chicos, dejen un segundo, no hablen. Es una máquina de hacer macana, dice. O cagada, dice. ¿Qué? No. ¡Ah! La verdad que ella le da la razón. De la razón. Pará. ¿Qué conflicto? Estamos perdiendo clientes. Pablo, entendí que yo los vi una vez. Por favor, míralo ahí. Míralo ahí. Qué fresco. Voy a tener problemas con Pablo. Y él dice, bueno, no sé. Lo vamos conversando así. ¿Qué? 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 Pará, pará, que no terminó. A ver, dale. No, no, no. Es un desubicado. ¿Quién? ¿Yo? No es un desubicado. ¿Vos? Es un pendejo vago. Pendejo vago. ¿Hay que echarlo? Hay que echarlo. Pará, dame la encuesta. Dame la encuesta. ¡A la encuesta! Qué julepe se pegará alguno, ¿no? La voy a matar de un infarto algún día, yo sé. Igual te queremos. Nunca estuvo tan nerviosa como la encuesta. Este programa es especial. Por eso los asistentes duran tres días acá. Corren mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Se van con licencia psiquiátrica directa. Lucho, paz, descanse. Lo queremos, lo extrañamos. Psiquiátrico. Nacho, Hernán, le dieron a la bebida, ¿sabes? Bueno, estamos en vivo. Pregunto y los ojos van a él. Joana, atención, por favor, atenta. Hasta un segundo. La pregunta es si hay que echarlo o no hay que echarlo. Ustedes ven a un pibe que no labura, que es un vago. ¿Qué más dijiste? Un pendejo vago. ¿Dijiste recién? No se sabe limpiar el culo. No, 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 pará, pará. No es tan difícil. Eso no está. Pará, pará, pará. Pará en un segundo. Boni, mal. Estamos en vivo, Juli, en vivo, vamos. 14, 23, sí. Dame los porcentajes, Juli. Bueno, a ver, hay que echarlo, sí, 46%. Opa. No, pa. No, pa. No, pa. No, pa. No, pa. No, pa. Otra oportunidad. Ahora bien te cuesta. Sigamos acá, sigamos acá. A ver, escuchame. ¿De quién está votando? ¿Quién vota? ¿Los amigos de él? ¿Quién vota? No, no. Sí. ¿Los seguidores del programa? Los que es... Los Magali Rivers. Fíjate. Por algo los seguidores. Fíjate que... ¿Vos estás diciendo que la gente que te está viendo son todos vagos? No, pero... ¿Vos estás diciendo que la gente que nos ve son todos vagos? No, porque tus seguidores. No todos, pero lo apoyan. No pasa nada, si no, como le duele la verdad. Esperá, esperá, esperá. No cambemos el tema. No cambemos el tema. Yuyito, te pido que no grites, ¿eh? Por favor. ¿Qué pasa? Basta de gritar, Yuyito. Un poco. Estás como loca hoy. ¿Vos pensás que él te quiere echar o te está haciendo una cama para echarte y hacer...? Pará, o sea, déjame terminar de hablar, ¿ok? Bien, ¿eh? Uy, se reinició. Más agua, por favor, para Magali. ¿Vos creés que él te quiere hacer todo este show de que sos un vago, un chanta, un tipo que hacía mal las cosas, le llena la cabeza a Ana, porque vos viste algo? Yo los vi, los vi. ¿Qué viste? Tiene razón. ¿Qué viste? ¿Viste qué? Estaban abrazados, estaban juntos. Bueno, pero que no te abrazaste con nadie, vos. Mirá, no te abrazaste. Todo el mundo lo dice, todos en la empresa. ¿Todos amigos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen en la empresa? ¿Qué dicen en la empresa? No, 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 no. Vente, podrida. ¿Qué dicen en la empresa? No, 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 no. ¿Qué dicen en la empresa? La gente es por vida. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará. ¿Hace cuánto estás en la empresa, vos? Estoy hace meses, cuatro, cinco meses. Ok. Cinco meses. ¿Hace cuánto son socios? Uh, lo conozco, de años. ¡Ah, en 30 años! ¡20 años! Antes de Pablo, antes de Pablo. Ok, ok, ok. ¿Cómo antes? Ahora pregunto. Mucho antes de Pablo. No, no, dejámoslo en serio. ¿Alguna vez tuvieron algo? ¿O no? Sí, tuve. Tuvimos una relación muy linda, así, así. ¿Una relación que de pareja? Uh, bueno, pero de Javi disfante, papá. Se supone que teníamos que... ¿Vos no sabías? No, no lo sabía. ¿Cómo no sabías? Y laburás con él. Pablo. Y nunca me lo dijo ni él, y mucho menos ella. Pará, un segundo, ¿sí? Pará, 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 pará. Un segundo, porque de verdad, esto es un bombazo. Tenés razón, perdoname, tenés razón. ¿Qué pasó, Nico? Ay, no, se emocionó. Chicos, agua para Magali, por favor. Por favor, las frutas tropicales del camarín, tráiganle. Es el agua, el agua tiene algo. Es el sushi, ¿eh? No estoy bien. Hace tiempo que no estoy bien. Mucha hamburguesa. No se loca. Y tiene que ver con esto... ¡No tenemos que es igual! ¡Eh! ¡No tenemos alternativa! Tenía que ver esto. Pablo se está enterando en vivo. Escuchen. Pablo se está enterando en vivo... ¡Mirá qué vida! ¿De qué? Se está enterando en vivo... ¿De qué? ...de que su mujer tuvo algo hace algún tiempo... ¡De ocho tiempo! ...con el señor socio... ...que el señor socio es Alejandro. ¿Tú sabés lo que es enterarte? Después de laburar 20 años en una empresa... ...que el socio estuvo con tu mujer... ...o que tu mujer estuvo con el socio. Pero bueno... O sea, ¿laburas con el ex? ¿Laburas con el ex? ¡Ya! ¡Uy! ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! ¡Hace 30 años y hace mucho tiempo! ¡Ya pasó! Prepárense porque no hay una buena noticia. ¡No hay una buena noticia! Les voy a decir algo. Estamos a... ...minutos de recibir la peor noticia para todos. Es que estábamos esperando una confirmación y Fabiana Pardo me acaba de decir que está todo ok. Prepárense porque alguien quiere hablar y quiere decir algo. ¿Ya te contó algo? ¡Uf! Hacemos una pausa cortita. Tomamos aire. Sí. Recargamos todo. Y prepárense porque viene la noticia. ¿Fletado o no fletado? Ya venimos. Bueno, no hay buenas noticias. No hay buenas noticias. Qué horrible que es tener que estar haciendo algo para contar que hay una mala noticia. No es... ¿Cómo se miran todos? Te culo, es impresionante. Tiene nombre y apellido. La mala noticia tiene una altura considerable. La mala noticia o puede tener cara triste o cara feliz. La mala noticia ha llegado al programa. Y me encanta que podamos mostrarlo, que podamos ver quién es. Este es el rostro de una persona que en realidad lo que quiere hacer es hablar, contar cosas. Ustedes se preguntarán quién es. Sí. Y acá lo conocen todos. Claramente sabemos, es lógico, ¿no? Sí. Fíjense la cabellera que tiene, la mirada que tiene, el look que tiene. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, es un mentiroso, lo ven con cara feliz. ¿Lo ves con cara feliz, Yuyito? ¿Lo ves con cara triste? ¿Lo ves con cara enojado? Lo veo con cara de que quiere, no sé, cara de ansiedad. Tiene cara de ansiedad. Ahí voy yo, dice su cara. Ahí voy yo. Ahí voy yo. Pasa, por favor, Daniel. Adelante, vamos. Ubícate ahí. ¿Lanzas las luces en círculo blanco? Bienvenido, maestro. Buenas tardes, Nico. Qué voz, ¿eh? Qué voz, ¿eh? Qué voz, ¿eh? Qué educado, ¿eh? Yo antes de todo este problema tenía la misma voz. ¿Eh? Esto es ajedrez, ¿eh? Tiene. ¿Venís a contar algo? Es el perfil. ¿Algo bueno o algo malo? Al fin. De todo un poco. Perdón, chicos, por favor, ¿eh? De todo un poco, de todo un poco. La verdad que estoy muy exacto yo. Yo le di dos opciones, ¿no? Si algo bueno o algo malo. Me voy a quedar con la segunda opción. ¿Cuál era? ¿Algo malo? Mirá, que es tan lento, ¿eh? ¿Están viendo la película ustedes, chicos, o...? ¡Chicos, despiértense, por favor! Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a concentrarnos. Atención, ¿eh? ¿Hola? Sí. ¿Cómo que les aparecían las cosas? No, no puede ser. Quédese tranquilo. Me voy a fijar en el flete. Seguramente quedaron ahí. Quédese tranquilo. Yo les aviso. Hasta luego. Escúchame. ¿Me estás llamando la señora de la calle acá de Alberto? Me esperé decirte lo que le faltó. Una, no, dos. Y una play. ¿Pero cómo que le faltó? Sí, les han parecido. No están. Mirá, yo no fui el único que hizo el viaje, que hizo el flete, ¿eh? Mirá que estuvo un abuelito. Seguro un abuelito tiene mucho que ver en este tema. ¡Oh! Porque papá están en el flete. Papá están en el flete. ¿Qué? Faltó. Faltó. Y ahí estuvo un abuelito. ¿Tenés algo que ver vos en eso? ¿Viste? ¿No viste una play? No viste una play. ¿Te gusta jugar a la play? Es fácil la acusada. Me encanta. ¿Te gusta? O sea, ustedes son hermanastros. Ustedes, vos hiciste el disco de ellos dos. Sí. Ok. Favorito. Ah, el favorito. Danielito el favorito. ¿Te llevan mal con Nahuel? No, no tengo nada en contra de él. Es más. Pero, definilo. No, no, bien, bien. ¿Vago, laburante, tipo? Hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Ah, te lo has roben a otra. Perdón, es como un indomable. Y la verdad que sí, al parecer sí. ¿Cómo estaba la empresa? Pará, pará. Quiero hablar con él, ¿eh? Es un vago. ¿Cómo estaba la familia antes de que llegue él? No, la verdad que íbamos muy bien. Y ahora, ¿cómo está? Estaba laburando la empresa muy bien. Y la verdad que ahora la empresa está decayendo demasiado. ¿Y la familia? Pará atrás peor también. No te metas. ¿Saben qué? ¿Qué, Nico? Nene, mamá. Esos son problemas entre nosotros. ¿En serio? ¿Seguro? Esos son nuestros. Si hay problemas entre ustedes, no se involucra a todos. Ya son parte del show. Entonces, ¡hay una prueba reveladora! Dejé lo último, ¿eh? Pero siempre acá. Ametralladora de verdades. Mañana veremos. Triqui, triqui, tracatraca. Opa. ¿Qué? Triqui, triqui, tracatraca. Y si el hermano no lo dice Silvia, lo dejó testimonial. Ay, Dios. No nos engañen, ¿eh? Lo vieron los chiquitos después de grandes. Sí. Dejá de moverte, ¿eh? Dejá de moverte. Me estás mareando, hermano. ¿Serán nervios? Chicos. Puede ser. Quizás. Sabe que tiene que ver, sabe que tiene que ver. No me digas. No me digas. 14.57. ¿Llegamos? Llegamos. Prima revelador en tres. Wow. Prima revelador en dos. Prima revelador en uno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa, hermano? No entiendo nada. ¿Qué? ¿No entendés nada? No entiendo nada. ¿Qué pasó? ¿Querés saber si tu mujer es infiel y que lo sepa todo el mundo o no? No, Pablo, no es verdad. No, manzana. Eso que está diciendo él. Prima reveladora. No, no, no. No, no, en este momento. Que se sepa la verdad. Que se sepa la verdad. Hola, escuchame. ¿Vos hacerme caso a mí? Hacerme caso a mí una vez que te entreguemos las cosas. ¡No! A la empresa le decís que no puede ser, que es una denuncia y cómo te puede desaparecer la Playstation o la notebook. ¡No! Y estés tranquila que todo va a salir bien. ¡No! Y vas a salir ganando, ¿ok? ¡Una cama! Perfecto. Hacerme caso a mí. ¡No, una play! Gracias. ¿Viste? No, le hice yo la cama, la mano. ¡Ah, claro! O sea, ¿fuiste vos? No, no, no. Quedate ahí, Champions League, ¿eh? Quedate ahí. Quedate ahí. O sea, ¿vos llamaste al cliente para que haga esa denuncia como si faltara para acusarlo a tu hermano? Sí. Lo que pasa es que yo te explico, yo te explico, hijo. A ver, que ya tiene una razón, ¿eh? Yo te explico, la verdad que sinceramente estoy muy cansado, me sentí usurpado de parte de él. ¿Qué te haces? Ya que yo... No te metas con el... Artiguita, mirá. No te metes con el... Artiguita, mirá. Pero es... Estudié seis años para terminar el secundario y viene él, así porque sí, mi viejo lo mete en la empresa a ocupar... Acomodadito. El mismo puesto tuyo, digamos. Tal cual. Los dos tienen el mismo nivel. ¿Por qué te mueves? ¿Por qué te mueves? ¡Tenquilo, salva! No, no, no. ¿Por qué te mueves? Son más grandes que yo y parecen más chicos. Claro, mirá. Está bien, pero... Guarda, 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 guarda. O sea, perdón, ¿no? O sea, los dos estaban en el mismo puesto, en el mismo nivel, ni uno más, ni el otro menos. ¿Vos te parece justo mientras yo estoy estudiando? Contabilidad para mantener la empresa... Perdón, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Vamos a tomar una decisión. Vamos a tomar una decisión. Paren, 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 paren. Este problema acá... Sí. Viejo. Queda chico. Pero no podés... Perdón, la producción no resolvió si entre el señor socio y la señora Ana hay algo. No hay nada. No hubo nada, una mitad nada más. O nunca hubo nada, no sé, Fabi, decime vos. Si yo lo vi. ¿Es la hora? 15 horas. ¿Hubo cuernos? Me tengo que ir. Me tengo que ir. Quedan puntos suspensivos, me tengo que ir. Un desastre ustedes, como siempre. ¿Qué hacemos ahora? Después me echan la culpa a mí, ¿eh? Pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Carp, gracias por todo, ¿eh? A ustedes, muy buen lunes para todos. Que tengan un buen lunes, ¿eh? Silvia, gracias por todo, Silvita. No sé. Y bueno, lo veremos luego. ¿Qué vamos a hacer? Quedó así, Silvia. Chuyito, gracias por todo, ¿eh? Besitos. Juli, gracias por todo, ¿eh? Un placer. Nos vemos mañana en vivo, 13.30. ¿Vendrán mañana? No se demostró si... No, qué horrible. ¿Cómo se van de acá después? Generamos un quilombo. Sean felices, el resto son consecuencias. Nos vemos mañana, 13.30, en vivo, en la pantalla del 9. Chau. Un placer. K. Un placer. Chau. Un placer. Gracias por ver el video.